Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y quiero compartir con todos ustedes el análisis de uno de los valores tecnológicos más importantes en Wall Street. Pero más relevante que esto, quiero analizar con ustedes, quiero contrastar frente a ustedes cuál es la evolución de los precios que ha tenido este valor, cómo venía de un movimiento claramente bajista y verificar o analizar, detallar qué es lo que ahora mismo están, cuál es el recorrido técnico que ahora mismo están ofreciendo a esos precios. Esto persiguiendo los siguientes objetivos. De una parte, proporcionar a ustedes de una manera muy sencilla cómo se realiza el análisis de cualquier activo financiero, que en este caso son acciones, pero que es un análisis totalmente aplicable al mercado de divisas, al mercado de materias primas y de índices bursátiles y a cualquier otro activo que sea susceptible de cotización o de negociación en bolsa. Entonces, lo primero, explicar que ustedes puedan observar cómo se realiza de manera correcta un análisis técnico y un análisis gráfico. Lo segundo, cómo a través de este análisis nosotros nos podemos poner en la situación de identificar oportunidades. Si tú quieres aprender a invertir o estás en el proceso de aprender tanto a invertir como a hacer trading, muy seguramente este video será interesante para ti. Entonces, por favor, presta mucha atención. El valor del cual les quiero hablar es de Twitter, es de la red social Twitter, que durante los últimos meses nos ha mostrado un movimiento bajista muy claro, muy definido. Un movimiento bajista que además nos ha proporcionado en el transcurso de su trayectoria un gap bajista en los precios, una brecha en los precios. Esto es lo peor que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, sobre todo si tenemos operaciones con apalancamiento. Imagínate que has invertido 10x o lo que es lo mismo. Has invertido o tienes una posición 10 veces superior al valor de tu cuenta con el broker. Si ocurre un movimiento del 10% hacia abajo, como tu colateral es el 10% del tamaño de la posición, en ese caso habrías perdido todo. Aquí la caída, en el caso de Twitter, en ese momento, en aquel momento, fue mucho mayor al 10%. Un gap bajista es muy potente y es terrorífico si tú ya estás invertido o si tienes una posición abierta. El hecho es que esta tendencia bajista incluyó este gap en los precios. En algún punto los precios se metieron en sobreventa. Cuando los precios de Twitter entraron en sobreventa, allí yo abrí una posición larga, es decir, una posición de compra. La oportunidad para mí fue técnica, porque los precios evaluados desde el punto de vista técnico, es decir, utilizando herramientas estadísticas, me sugerían que muy en el corto plazo esos precios estaban excesivamente bajos y que como mínimo me podrían ofrecer un rebote, ese rebote en los precios me podría generar beneficios. El hecho es que en aquel momento, producto de la sobreventa, yo realicé una operación de compra. Observen que aquí el criterio de decisión no fue gráfico, sino que fue técnico. Y los técnicos me dijeron que en este punto era sobreventa y por eso entré. En aquel momento los precios rebotaron un pelín, rebotaron realmente muy poco para volver a caer, pero en los siguientes días empezó a encontrar piso, los precios empezaron a encontrar piso y ahora sí tuvieron un pequeño rebote técnico los siguientes días para nuevamente volver a caer. Después de esta caída que fue importante y que ponían otra vez los precios, un pelín por arriba de mi nivel de compra, es decir, estaba flat, ni estaba perdiendo, ni estaba ganando, pero estaba otra vez a los precios casi de compra. Después de esta pequeña caída, observo esta vela que es una vela martillo, es decir, una vela con un cuerpo muy estrecho, pero con una cola de piso bastante larga. Esto es una buena señal, es decir, en este caso la vela martillo es una señal de demanda para ese día en particular porque la tendencia sigue siendo bajista. Esto es sencillamente, hasta este punto lo único que está ocurriendo es que los precios se están congestionando, se están aglomerando, los números se están repitiendo. Esta frase a mí me encanta porque cuando nosotros observamos las cotizaciones son números y cuando nosotros observamos en el gráfico que los números se están repitiendo, eso es una buena señal de que están encontrando compradores. Recordemos que si la tendencia es bajista es porque en el mercado y para este valor en particular existen más operadores dispuestos a vender que operadores dispuestos a comprar. Pero el hecho de estarse repitiendo y en este caso además de eso acompañado de una vela tipo martillo, eso significa que ya no son tantos los operadores dispuestos a vender, sino que ahora están apareciendo muchos operadores dispuestos a comprar. Esto equilibra las fuerzas y es ese equilibrio de fuerzas lo que provoca que parece que los precios se comienzan a estabilizar y comienzan a encontrar un piso. Se convierte entonces en una zona de aterrizaje. Entonces después de este retroceso que pone los precios casi a mi nivel de compra, volvemos a encontrar demanda y esta vez el impulso lleva los precios hasta un máximo superior. Este es un máximo superior a este y este máximo es por supuesto superior a mi nivel de compra. Entonces ya tenemos dos máximos superiores y esto te comienza a generar como trader y como inversionista cierta tranquilidad. Recordemos que dentro del proceso de tomar decisiones de inversión o decisiones de trading, dentro de este proceso lo más fácil es comprar y lo más fácil es vender. Esto lo hace cualquiera. Nuestro verdadero trabajo donde sí debemos gastar tiempo, neuronas, disciplina, esfuerzo. Nuestro verdadero trabajo donde debemos gastar nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia es en controlar, es en gestionar que la tendencia se comienza a mover en la dirección que a nosotros nos conviene. Nuestro trabajo no es adivinar el futuro. Nuestro verdadero trabajo y aquí está la verdadera importancia de nuestro análisis, nuestro verdadero trabajo es explicar, es determinar, es leer de manera correcta qué es lo que está ocurriendo con los precios. Yo no tengo que adivinar lo que va a ocurrir en el futuro. Yo lo que tengo es que desarrollar las habilidades necesarias para leer de manera adecuada qué es lo que están haciendo los precios y si eso que están haciendo los precios me conviene o no me conviene o le conviene a mi posición o no le conviene a mi posición. Entonces los precios me hicieron este segundo máximo mayor lo cual me genera tranquilidad. Mi trabajo es controlar, gestionar y llegan hasta este nivel que yo denominaría un nivel de resistencia. Este nivel de resistencia está dibujado por este promedio móvil exponencial que yo utilizo aquí que es el de más largo plazo y que es de color negro. Justo en esta resistencia encuentra vendedores y otra vez tenemos un retroceso. Pero observen que este retroceso aunque es bastante importante este retroceso llega hasta un mínimo superior. Este retroceso me lleva los precios hasta un mínimo pero este mínimo es superior al mínimo anterior y este mínimo a su vez fue superior al mínimo anterior lo que me va dibujando el inicio lo que probablemente es el inicio de un nuevo movimiento alcista. Observen que a medida que van ocurriendo estos hechos a medida que se van dibujando estos mínimos yo tengo la posibilidad de dibujar esta línea de tendencia para dibujar una línea de tendencia solamente necesito dos puntos de apoyo utilicé este y utilicé este cuando dibujé esta línea esto todavía no había ocurrido y esta línea que es la línea de tendencia es mi línea de soporte ¿qué quiere decir línea de soporte? es sencillamente un nivel en el cual tú calculas que allí probablemente encontraremos compradores los precios el activo encontrará demanda y rebotará en este caso los precios encontraron compradores de manera perfecta en este nivel y rebotaron aquí hay otra cuestión y es que por ejemplo la línea de tendencia me sirve a mí para verificar si la tendencia se mantiene si el ánimo comprador se mantiene si el sesgo alcista se mantiene sobre todo el sesgo alcista de corto plazo porque si los precios rompen este nivel es una señal de que el ánimo es vendedor y eso sería una señal de alerta es decir yo allí me tendría que enfocar y estar muy atento por si tengo que ejecutar mis stop loss el hecho es que lo respetó lo alcanzó a perforar lo alcanzó a perforar hacia abajo pero inmediatamente rebotó y además a continuación me ofreció esta vela de cuerpo amplio que en términos de velas japonesas es una vela denominada marubotsu es una vela que es de cuerpo amplio con una pequeñísima cola de piso y también con una pequeña cola de techo de hecho esta vela llegó a cotizar hasta el nivel de resistencia y el hecho de que aquí exista una cola de techo es porque justo en la resistencia encuentra vendedores y se devuelve un pelín el hecho es que la línea de tendencia me ha servido para manejar muy bien los niveles sobre todo si yo quisiera realizar una segunda compra esto hubiese sido un nivel óptimo para realizar una segunda compra en este momento hoy es el día miércoles 8 de enero son las 2 de la tarde esta es hora europea el pasado viernes que fue 4 que fue 3 de enero este pasado viernes ocurrió un ataque con drones de Trump a través del cual asesinaron mataron a uno de los generales más importantes a uno de los generales iraníes más importantes recuerden que todo lo que ocurre en el Golfo Pérsico que es una zona petrolera con una geopolítica muy especial todo lo que ocurre en el Golfo Pérsico afecta al precio del petróleo y todo lo que tenga que ver con volatilidad en el precio del petróleo afecta a los mercados financieros ya que querámoslo o no las industrias las industrias manufactureras más importantes tienen que ver con el petróleo y no solamente podemos hablar de refinerías para producir gasolina aceites y otros derivados sino también todos los demás derivados y componentes que utilizan el petróleo como materia prima estratégica entonces sube el precio del petróleo y es bastante predecible que el resto de sectores de la economía no solo en los Estados Unidos sino en otros países se verán afectados de manera negativa si sube el precio de una materia prima estratégica como el petróleo lógicamente se reducen los márgenes de las empresas y esto puede si esto se prolonga en el tiempo puede generar un nuevo ciclo recesivo para las economías esto es lo que intenta anticipar el mercado por lo cual este ataque de los Estados Unidos a un general iraní es importante por la importancia geopolítica y estratégica que tiene el Golfo Pérsico eso fue el viernes pasado hoy ya estamos al miércoles 8 de enero estamos creo que a una hora de comenzar cotizaciones en Wall Street y lo que alcancé a ver en el pre-market es que Twitter está cayendo más de un 2% lo cual ubicaría los precios justo otra vez en la línea de tendencia no es tanto operar con las noticias yo tengo que estar enterado de lo que ocurre lo que yo tengo mi verdadero trabajo es verificar a través del análisis técnico a través del análisis gráfico y a través por supuesto de comprender lo que ocurre desde el punto de vista fundamental utilizar estas variables para verificar que la tendencia del activo en el cual yo estoy invertido o sobre el cual estoy haciendo trading verificar que esa tendencia se mantiene y si esa tendencia se mantiene sencillamente yo mantengo mi posición porque lo que quiero hacer es beneficiarme si es que esto ocurre beneficiarme de un largo movimiento alcista aquí yo no te estoy haciendo una propuesta de inversión sobre todo porque no todas las inversiones son para todo el mundo aquello en lo cual me conviene invertir a mí por mi perfil de riesgo no necesariamente es lo mismo que le conviene en lo cual le conviene invertir a los demás lo que yo te quiero hacer aquí es un bosquejo analítico desde el punto de vista gráfico técnico y fundamental acerca de cómo podemos valorar el recorrido gráfico que hacen los precios de cualquier activo financiero y cómo yo puedo utilizar ese análisis para determinar si vendo si ejecuto un stop loss si entro en una posición si hago una segunda compra si mantengo etcétera todo esto porque te lo cuento el próximo sábado 21 de marzo escúchame bien por favor el próximo sábado 21 de marzo estaré realizando un seminario en vivo y online estaré realizando una versión en vivo y online del seminario cómo invertir en bolsa para no expertos este seminario tiene un programa educativo muy completo que incluye todo lo que tiene que ver con análisis técnico análisis gráfico y análisis fundamental pero que también incluye la manera en la cual nosotros debemos controlar los riesgos cómo nosotros deberíamos calcular el tamaño de nuestras posiciones eso a eso se le denomina money management cómo podemos determinar nuestro perfil de riesgo cómo debemos escoger el broker cómo debemos ejecutar nuestras operaciones es decir la secuencia metódica que nosotros debemos seguir para tomar decisiones e identificar oportunidades etcétera este es uno de nuestros seminarios más completos y lo queremos hacer en versión en vivo y online y aquí viene una cuestión bien interesante solamente para las primeras 50 personas que se apunten a nuestro seminario en versión en vivo y online estas primeras 50 personas tendrán los dos siguientes beneficios el primero de ellos un precio muy reducido se podrán inscribir por el valor de 89 euros con 90 centavos si visitas nuestro sitio de internet experium.es y revisas nuestra tienda virtual encontrarás que el valor actual del seminario para no expertos es de 350 euros esto lo hago porque quiero evitar el filtro quiero evitar la excusa que tienen muchos para no educarse financieramente y que tiene que ver con el precio si no aprovechan esta oportunidad pues no aprovecharán ninguna oportunidad porque esta oportunidad es única y es solamente para las primeras 50 personas la segunda variable que debes tener en cuenta es que estas primeras 50 personas que se inscriban al seminario en vivo y online de inversiones recibirán cualquiera de nuestros otros productos completamente gratis y me estoy refiriendo por supuesto a cualquiera de nuestros otros seminarios pero me estoy refiriendo a los seminarios online no a cualquier otro seminario que tengamos en vivo como puede ser mentes millonarias etcétera las primeras 50 personas recibirán gratis otro de nuestros seminarios el que ellos escojan entonces tienes dos criterios de decisión para comenzar tu educación financiera este año 2020 el primero por 89 euros con 90 centavos estarás recibiendo el seminario de inversiones cuyo valor real es de 350 euros y lo segundo es que recibirás otro seminario completamente gratis este seminario que dictaré el 21 de marzo que es sábado y que es en vivo y online lo podrás realizar desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet y si no puedes estar durante la versión en vivo no tienes que preocuparte porque este seminario será grabado y lo podrás disfrutar el día y la hora que más te convenga entonces la oportunidad está allí revisa el enlace con todos los detalles revisa si esto es algo que te conviene si esto es algo que quieres aprender pero si tú crees que yo entiendo cómo funciona este negocio si tú entiendes la manera en la cual yo explico las cosas si tú crees que yo tengo la experiencia y tengo los resultados y que por lo tanto con mi conocimiento te puedes apalancar entonces mi sugerencia es que no pierdas esta oportunidad porque lo que vamos a hacer aquí es renovar completamente el seminario después cuando termine esta promoción para asistir a la versión en vivo y online después volveremos al precio normal de 350 euros sin el seminario de regalo entonces solo para las primeras 50 personas revisa el enlace y nos vemos el 21 de marzo hasta pronto